hola a todos buenas noches para todos vamos a les tengo un vídeo esta noche pero es solamente para los amigos ya lo saben toda la bola de perros que no me quieren ver yo no sé qué putas hacen aquí pero tan pendejos de la gente les gusta que los tengo pendejando pues y los bloqueos de una cuenta y me van a seguir a otra los bloqueo de otra y ahí van a seguirme a otra pero y nomás para que les estén dando la madre nomás para eso saludos a todos los que ya van llegando voy a compartirlo cabrón se cayó pero porque ya se cayó el vídeo estaba compartiéndolo por acá y se cayó aguante de tantito sí a ver tenemos también a ver sí sí García Héctor Silva Valencia saludos camaradas a todos los que ya van llegando oh falta compartirlo por acá espérense falta compartirlo en la otra cuenta a ver déjenlo tiro a la otra cuenta espérense déjenlo tiro el vídeo falta tirarlo en otro lado ahorita en José Lara ahí está listo buenas noches a todos los que van llegando oh falta el güey este de espérense te da falta etiquetar más gente falta 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 este güey falta 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 No se ve nada A ver ya me ven ahí Saludos a los que van llegando Sí, sí, buenas noches Saludos Salvador Rodríguez Saludos de Zaguayo Jesús Cepeda Es Jesús Cepeda, es el primo mío Jesús Cepeda no será pariente de mi primo Javiercito Lara Javier Lara Cepeda, alias mi primo La Muela No se ve nada, dice Ok Ok A ver, dejen de invito gente Invitar gente No, 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 no Ok, sale comandante ahorita lo checo, ahorita lo mando el video Tenemos un video de esos que los viagra no les gusta ver Donde Cómo les platico Dejen agrego gente, dejen agrego gente Ahí está Ah cabrón, prende la luz Ya vas a empezar tú Adolfo con tu prende la luz No, ahí hay luz, miren Miren Ven Ahí está la luz Es que es nocturno Es para como para enamorados Para estar a gusto Platicando la camita Miren Ya nos vamos a dormir Ok mi gente Eh, nos llegó un nuevo material Esta persona Luis Alberto Bueno Quiere participar Vamos a prenderle la cámara Luis Alberto Bueno Que quiere participar Adelante Luis Alberto Bueno No quiere participar el güey Se raja Nos llegó un material nuevo Nos llegó un material nuevo Que demuestra Quienes son los viagras Y por qué debemos de acabar con ellos Y si el gobierno no quiere acabar con ellos Vamos a buscar la manera De 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 Conseguir apoyo con el gobierno Aunque sea Darles pa' las cocas al gobierno Pero que el gobierno le rompa a su madre Por eso yo les hago Me han estado preguntando Y chingui chingui Los mismos güeyes de los putos viagras Que por qué estoy publicando la cuenta La cuenta que se está publicando de apoyos Ya les había dicho Es Para Apoyar con algo A la gente Que Nos va a ayudar a buscar los cuerpos O que nos va a ayudar a sacar los cuerpos Ocupamos sacar los cuerpos Primero de allí Donde sabemos que hay cuerpos enterrados O que tenemos información Donde hay cuerpos enterrados Esos operativos Aunque deberían de ser de gratis Ustedes saben que tenemos que motivar con algo A los elementos A los oficiales Tenemos que motivarlos con algo Para que nos ayuden Para que nos apoyen Entonces para eso es Para eso son los recursos Estamos recaudando fondos Para apoyar también A los que nos van a llevar Donde están los cuerpos Que también hay que aportarles algo Ustedes saben que hemos estado comprando la información Que Muchos de las notas O denuncias Que nos mandan Son de gente Que está colaborando con nosotros Entonces tenemos Ahora sí Como quien dice Tenemos como una nómina De informantes Que hay que cubrir Para eso son los recursos Pero Solamente para la gente Que quiera apoyar de voluntad A los que sepan Y que les vaya a ser útil A los que les sea útil la información Y que quieran ayudar Es para ellos Que se pide la colaboración Si usted no quiere apoyar Si no sabe para qué es Si no tiene voluntad Si no le importa Ese es muy Muy su pedo Yo voy a seguir haciendo las cosas Yo voy a seguir Vas a empezar a dar lata Conejo Roa Para bloquearte Ahorita estamos Al Estamos bravos Porque el pinche gobierno Nos ha hecho caso Y los Viagra Los agarramos Y los vuelven a dejar Los vuelven a dejar libres Así es que no me empiecen a presionar Porque ahorita bloqueo Hasta Hasta las que me mandan fotos Ya lo chequeé Adolfo Ya me mandaron hoy el código Hoy me mandaron el código Para Hoy fui Fui y pasé a ver a los oficiales Y de ahí pasé también para Para el banco Para checar eso Me dieron un código Ya lo publiqué Ahí está publicado en la página Hoy el código Para el depósito Miren La gente que me quiere Que me estima La gente que está conmigo Y que forma parte de mi equipo Ya saben que así son los videos Y que yo voy a publicar la información Cuando yo quiera Ya saben que Ya la soltaron wey Ya soltaron a la A la ruca Creo que ya la soltaron A la vieja de voto Ya la van a soltar La gente que ya sabe Cómo son los videos Y que me estima Ya saben que así somos Los demás Que nomás vienen a ver Qué hablamos A ver qué publicamos O a ver qué videos subimos Para después pedirlos Y que se los mandemos Esa gente no nos interesa Subimos los videos Porque es parte del trabajo Que estamos haciendo Subimos los videos Porque es parte de la denuncia Que estamos haciendo Y por eso No nomás para que estén ahí De chismosos Viendo los videos Este que vamos a publicar A ver hay que Hay gente que quiere participar Ahora para que se les quite Vamos a poner los videos Hasta el final Jorge Negrete Quiere participar Vamos a ver Qué tiene Qué comentar Recuerden que pueden Pueden Hacer su video Voltear la cámara Para que no se les vea La cara Volteen la cámara Para que no se les vea La cara en el video Por favor Para que no lo signifiquen Ya por la voz Va a ser más difícil Que lo signifiquen Pero Si ponen la cámara De frente Pues ese les va a ver la cara Volteen la cámara A un lugar Donde no haya nada Para poder participar En el video En el video en vivo Su testimonio Para mí Si es muy importante Lo que ustedes tengan que decir De verdad Para mí Si es muy importante Así es de que Adelante Adelante Jorge Negrete Te mandé la cámara Siempre no Ok Jorge Negrete Entonces no quiere participar Luis Alberto Bueno Ahí te va La cámara Luis Alberto Tampoco Ok Pues entonces Lo borramos Comenta Manuel Olivares En Urapa Ya pasó lo que pasó Ya andan las lacras Así como si nada Así Eso es verdad Manuel Olivares El que anda corriendo Nomás es el Mentado Piri Que pidió Que por favor Se le ayudara A no publicarlo Que después nos va a contar Cómo estuvo el asunto Que el gordo Lo quiere matar Para que no sepan Cómo fue el asunto Pero Pues Allí al gobierno Con él ¿Verdad? Comenta Alejandro Ruiz Oye cómo va el asunto De la joyería Donde comenta Que Marcos Méndez Tuvo que ver Tenemos la foto Ya de De la cámara De seguridad De la joyería Ya tenemos fotos Pero Vamos a esperar A que el gobierno Se los chingue Tenemos ya la foto De uno de los que participó ¿No la van a soltar? Yo creo que sí Tú David Bueno vamos a esperar Vamos a esperar A ver qué Pero Al parecer No la están presentando Hoy Hoy Me mandaron El parte oficial Y no está No aparece la ruca Esa en la lista De los detenidos ¿Qué está pasando En Guanajuato? Está muy complicado Explicar lo de Guanajuato O Miguel Ramírez Porque no tenemos gente Directamente de allá Y la gente Que está en Guanajuato Tiene miedo de hablar Entonces Allá sí está más complicado ¿Para qué vamos a meternos En broncas? Nos tocaría sacar Luego todas las familias De Guanajuato No podemos Acabar de sacar La gente de Michoacán Que corre peligro Imagínate ahora Para estar sacando Gente de Guanajuato Estaría más complicado Oh Luis Alberto Es que mandaste la cámara Wey Mandaste la cámara Por eso te la prendí Pero está bien Wey Sale Ok Miren Mandaron al party oficial Mandaron al party oficial Donde aparece un vato detenido ¿Quién es ese vato? Ese vato lo agarraron Junto con la ruca La ruca no aparece Nomás aparece el vato De la mesa de Cázares ¿Dónde es mesa de Cázares? Marco Cruz Mata No sé dónde sea Mesa de Cázares Ok A ver Dejen Dejen Quito los comentarios Para Afirma David Por ahí te lo mando Por ahí te hago llegar el mensaje Miren Eh Recuerdan ustedes Que estamos denunciando La desaparición De tres personas En dónde A ver A ver si están en sintonía Conmigo Vamos a hacer esto interactivo ¿De dónde desaparecieron Tres personas? Que estamos denunciando Nosotros ¿De dónde? ¿No recuerdan? Guanajuato Hay muchos muertos Porque la Cartel de Jalisco Está matando a la gente El marro Porque la gente El marro Está matando Muchos policías En Guanajuato Ok Alejandro Anotado El ingeniero Ulises Sánchez Pues está detenido ¿No? Se quedó detenido Sánchez Garibay Se quedó detenido Afirma David Afirma Ok San Juan Nuevo Ven que sí saben Ok Vamos ¿Quieren que prenda la luz? ¿Quieren que prenda la luz? ¿Quieren que prenda la luz? Prendo la luz Pues para ponernos cómodos Javier Guerrero Ando en Tareta O a lo mejor el video Que les voy a poner ahorita Les va a interesar A los comandes Dejen prenda la luz Para darle más seriedad A ver Conecto la seguridad Conectado Vamos a ponerle A ver A ponerle la base A ver Dejen conectar la seguridad Para que no se vaya a caer El video Si se pone bueno Allí está Yo creo que ya con eso tiene ¿Quieren con bocina? ¿Quieren con audio? Buenas noches Felipe A ver Estoy preparando el show Porque no les iba a poner el video Pero Ahí está ¿Quieren que prenda la luz? ¿Quieren con luz también? Ahí está ¿Ahora lo quieren con luz? Dejen prenda la lámpara Grande Ahí está Yo apago esta Este video es breve Pues estos videos Por lo regular No hago esto De presentar cosas En la noche Les iba a platicar Déjenme tomo otro Antigripal De una vez que andamos Ya Saludos Brenda Saludos Brenda Miren mi gente Lo que queremos es que Si puedes Déjame tomo algo Déjame tomo algo Que acá tengo los teléfonos Todavía no cierro Todavía no cierro Sesión de la compu A ver A ver A ver A ver A ver Lo bueno Lo bueno de vivir solo Que un refresco Te dura Para toda la semana A ver A ver A ver El día de hoy Angélica Tuve mucho Mucho trabajo Tuve Me tocó ir a Pues ya saben No Al lugar donde fui Y muchas preguntas Muchos documentos Y luego Estoy Con el caso Traduciendo Todos los videos De los viagras Traduciéndolos al inglés Para que el gobierno De Estados Unidos Entienda Entienda Por qué son peligrosos Los viagras Todo lo que dicen Los viagras Pero en inglés Es un trabajo Muy 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 cansado Casi todo el día de hoy Estuve ocupado en eso Por eso casi tampoco No he publicado Pero es parte De De esto De alguna manera Si nos llega a pasar algo Por lo menos El gobierno Ya tiene toda la información De los viagras Para algo José Luis Pero no más Tráeme la matadera De pura gente inocente Y vale Por qué no van Y se topan Con los contrarios De eso les voy a publicar El video El video que van a ver Es algo de eso Tómate un Red Bull No me hace daño Red Bull Miren Fíjense Por andar tomando Red Bull Me pegó una pinche gastritis Ya voy a comprar El Omeprazole Miren Omeprazole De la CUT Omeprazole Genérico No les voy a presentar Un video bonito Acá son las 12 Acá también Yo creo A ver acá Si me gustan Las cosas raras La verdad Si me gustan Las cosas raras Miren Miren Big Red Se llama Y a veces compro Este No me acuerdo Como se llama Como se llama El otro Es un hotel de plátano Es una bebida de Guatemala Pero el de plátano No Marcos Mata Las personas Se las llevaron Los viagras Porque las quieren presentar Por Los asesinos De lo que pasó En Uruapan Eso es lo que sabemos Nosotros Que es lo que los viagras Están tratando de hacer Pero como ya corrimos El rumor Como ya corrimos La voz Ya no les va a salir El cuento Marcos Méndez Está mandando droga A Chicago Si Si sabemos A Chicago Y Atlanta Tiene Marcos Méndez Tiene Líneas de droga Valen un dólar Valen un dólar Exactamente Estos Para los que no saben Valen un dólar Las cosas resbalosas La ratodina Con clorofenamina Si Pero ese me pega Sueño Jonathan Ese si me duerme La La Esta Clorofenamina Esa si me duerme Luego Acaban a ser Las 10 Es temprano Todavía Aquí en California Si Es temprano Para allá En Tijuana A las 10 de la noche Ok Ya Están listos Para el video Ya se fueron Los que estaban Chingando Que querían El video Miren mi gente A lo largo De varios meses Les he estado Presentando Las evidencias De que Lo que yo digo Es verdad Por esta razón Y por otras Muchas razones Los viagras Deben de chingar A su madre No podemos permitir Que sigan Levantando Gente inocente Que sigan Matando Gente inocente O que sigan Haciendo Lo que se les pegue Su chingada Gana Esta tarde Ocurrió Un hecho Cuando Elementos De la Marina Llegaron A un poblado Que se llama El Limoncito O la Limonera Dejen checo Viene el dato Y Los de la Marina Se llevaron A unas personas Detenidas Y se las entregaron A los viagras Ahí en Cualcomán Al famoso 15 Por ahí Está muy calladito El 15 No ha comentado Nada de eso Esperemos Que no les vaya a pasar A esas personas Y que aparezcan Con vida Mañana El 15 Dice que Supuestamente Los levantaron Porque Eran gente Del cartel De Jalisco Están infiltrados Pero Sin embargo Yo creo Que Sin embargo Yo creo Que No sé O sea Los levantan Para matarlos Para ponerles Cartulinas Para hacerles Mamada y media Esta noche Llegó un video Esta tarde Llegó un video El cual Voy a hacer Público Una vez más Para Para que ustedes Les quede claro Que yo no miento Que lo que yo digo Es verdad Y que por esa razón Es Que Haremos hasta lo imposible Porque los viagras Dejen de existir Por ahí Están Tratando de hacer Escarnio Verdad Comentando Según que Que estamos pidiendo Dinero para esto Estamos pidiendo Dinero para el otro Yo se los digo Directamente Estamos Solicitando Apoyos De recursos Estamos apoyando Solicitando dinero Porque hace Hace como un mes Como unos dos meses Si Hace como unos dos meses Gente De los limoneros De los aguacateros Inclusive Empresarios De Michoacán Dijeron que Nos pusiéramos en contacto Con el gobierno Y que se ocupaba Para pagar un operativo Pues que supuestamente Ellos nos iban a Nos iban a apoyar Sean cuente con nosotros Pregunte Cuanto cuesta un operativo Para agarrar A los pinches diagras Para que dejen De cobrarnos Extorsión Decía la gente Si nos van a estar Cobrando extorsión Si nos van a estar Cobrando cuota Mejor preferimos Darle un solo pago Al gobierno Pero que acabe con ellos Yo pregunté Me dieron un monto Me dijeron Mira no cobramos nada Pero si quieren apoyar Para los refrescos Pues Pues que digan Y buscamos la manera De hacerlo Para que el gobierno Pudiera actuar Necesitábamos tener Por lo menos Apoyar Que los comandantes Ya están puestos Para romperle Su madre A los viagras Me dicen Que siempre no Que mejor van a tratar De arreglar las cosas Por la paz Que ya hablaron Con el gordo Que el gordo Les dijo Que no había necesidad De violencia Bueno Allá ellos Si Si la gente Que dijo Que nos iba a apoyar Para los operativos Para partirle su madre A los viagras Para localizar Los cuerpos Y para lo que se iba a ocupar No quieren apoyar Que no apoyen Vamos a Hacer una colecta Con la gente Que se pueda Vamos a conseguir Lo que se pueda Y cuando tengamos Una cantidad Se la vamos a ofrecer Al gobierno Para que le rompa Su madre a los viagras Para que le rompa Su madre a los viagras Porque nosotros Tenemos ya muchas evidencias De que los viagras Deben de estar en prisión Hagan de cuenta Que no les vamos a tirar mierda Hagan de cuenta Que no les vamos a inventar nada Hay evidencias De lo que los viagras Han hecho Tenemos evidencia De quien levantó A la gente de San Juan Estas tres personas Que levantaron de San Juan Ok Pregunta una persona De Urapan Que que pasó Con los Con los Urapan En Urapan había un chavo Que se llamaba Alan Oseguera Oseguera Ese muchacho Fue levantado Fue secuestrado Las personas Que lo secuestraron Se pusieron en contacto Con la familia Para pedirles Creo que tres millones De pesos Creo que tres millones O dos millones Y medio La familia No pudo pagar el rescate No pudo pagar el monto La familia ofreció Creo que dos millones O un millón Nada más Si Pero reconocieron La voz De una de las personas Que tenía secuestrado Si Que tenía secuestrado A Alan Al siguiente día El muchacho Apareció muerto Con una cartulina Que yo tengo la cartulina Déjense las muestro Para que vean Que decía la cartulina Con una cartulina Afirmada Supuestamente Que porque el muchacho Era parte del cartel De Jalisco O sea Ese es el motivo Por el que Según lo mataron Lo secuestran Lo matan Y le ponen una cartulina Que lo mataron Porque era del cartel De Jalisco Les presento La cartulina original Para que vean Quien la firma La nueva familia Michoacana Si Es de la cartulina Que estaba en el cuerpo Los diagras Tienen pagado Al gobierno Los diagras Tienen pagado A la prensa Los diagras Tienen pagado Inclusive gente En redes sociales Para que los esté Apoyando Para que esté Para que estén Cambiando las versiones De las cosas Los diagras Estaban acostumbrados A que si nadie Decía nada Pues ni quien Se metiera con ellos No es que los diagras Sean buenos O que los diagras Ahora se hayan vuelto malos Los diagras Han sido culeros Desde hace mucho tiempo Si pues Felipao de Silva O sea El gobierno Va a hacer su trabajo Pero que parte No entiendes tú De que si no Les aportamos algo El gobierno Se va a tardar Más tiempo en hacerlo Desafortunadamente Como tú no estás Involucrado en esto Como tú no estás Haciendo esto No sabes ni siquiera Cómo se mueven Los filos De la procuraduría Si hay gente buena Que quiere trabajar Si hay gente buena Que le quiere partir Su madre a los diagras Y a esa gente Debemos apoyarla Con lo que se pueda Debemos apoyar A la gente A la gente con lo que se pueda Vamos a mandar Gente al operativo También para que Vayan ahí con ellos Y les digan Dónde están los cuerpos Y les digan Dónde están los lacras También esa gente Hay que apoyarles con algo Es gente que trabaja Es gente que vive al día Es gente que hay que Apoyarle con algo Qué parte de eso No entiendes Ahora No te estoy diciendo Que lo pongas tú Si Si quieres apoyar Apóyalos Si no quieres Yo los apoyaré Como yo pueda Yo veré De qué manera Conseguimos Para apoyarlos Pero yo lo voy a hacer Con tu ayuda Sin tu ayuda Yo lo voy a hacer Miren Y entonces Como los diagras Estaban acostumbrados A hacer lo que quisieran De lo que extorsionan De lo que secuestran De lo que roban Le pagan a la prensa Le pagan a los Le pagan a la prensa Le pagan a periodistas Si Algunos Con amenazas de muerte Algunos otros Les pasan un dinero Pero estaban acostumbrados A que nadie decía nada Bueno Entonces de la muerte Del joven De De Alan Oseguera ¿Por qué no hablas de Ríos? ¿Y por qué voy a hablar De alguien que no conozco Tú Ezequiel Rodríguez? Se me hace más fácil Bloquearte Vienes con una cuenta falsa A preguntarme por alguien A ver Te voy a prender la cámara Para que hables tú de él Estos pendejos Piensan que me pueden venir A dar órdenes Para que hables Quieran o qué Te voy a prender la cámara Alan Ezequiel Rodríguez Para que hables tú de él A ver Y más te vale que hables de él Porque si no hablas Te vas a perder el video Te voy a bloquear A chingar a tu madre Te va a tocar Meterte con otra cuenta Si quieres ver el video Que voy a presentar No, sí, que opine Porque no van a decir Que no los dejé opinar Luego dicen Que los bloqueo Que porque no tengo tolerancia Los bloqueo por pendejos Yo pendejos No ocupo para mi guerra ¿Sí? Ocupamos víctimas Ocupamos gente Que quiera apoyar Ocupamos gente Que tenga dignidad Ocupamos gente Que quiera un cambio Pendejos Aquí no ocupamos Aquí ningún hijo De su puta madre Me va a venir a decir a mí Qué voy a publicar Qué no voy a publicar De quién voy a hablar O de quién no voy a hablar Le prendo la cámara Y que hablen ellos Justamente Adelante Ezequiel Comenta tú Qué es lo que sabe El de Ríos Adelante Estás en vivo Nomás te gusta La verga De los diagras Puto Ok Dime entonces Qué es lo que tú sabes Ahorita Los que están en San Juan Es la gente de Ríos Cómo te haces Pendejos Güey Cómo me hago Pendejos Cómo me voy a saber Yo juro Tu puta madre Si yo vivo ahí A ver Dímelo tú ¿Quién está ahí? Sabes que La gente de Ríos La gente de Flamas ¿Quién putas de Ríos? A ver A ver Están hablando Con gente que no sabe ¿Cómo se llama Ríos? Si según tú Tienes contacto Con la gente de San Juan Háblales allí A los de San Juan Y pregúntales Güey Pues yo les hablé Yo lo que comentaron Lo que yo dije Lo que comentaron Ahora di tú Tu versión A ver Defiéndete tú Y a tu versión ¿Quién es Ríos? Métete Métete a la página De San Juan No a ver A ver Tranquilo papá No me voy a meter A ningún lado Tú dame la información ¿Quién es Ríos? Tú dime ¿Quién es Ríos? ¿Cómo se llama Ríos? Ahí está No Tranquilo güey Tú dices que tú sabes Tú dilo Tú dilo ¿Quién es Ríos? ¿Quién es Ríos? Dilo pues Dilo pues Dilo pues ¿Quién es Ríos? Es el que tiene todo Es el que tiene todo el control ahorita De la gente de San Juan Güey Ok ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ríos Ríos No te estoy diciendo No Ríos Ríos es un apodo Ríos es una cara ¿Cómo se llama? Su nombre completo Si tú sabes el chisme Cuéntalo completo ¿Cómo se llama? No hay chisme Hijo de tu puta madre Tranquilo Tranquilo Así no nos vamos a entender Dame el nombre completo del vato A ver Nombre completo Ahorita te voy a empezar a comentar la gente de San Juan No A ver Tú tan diciendo Dame el nombre completo Tú mero Tú dame el nombre completo No tengo el nombre completo Entonces no sabes hijo de tu puta madre También nomás están abriendo los hijos A la pura pendejo Dame el nombre completo Si lo tienes Si no es chisme Ríos Ríos ¿Quién güey? ¿Quién es Ríos? Mira Ahorita te los voy a pasar No, no, no La verga Te estoy dando la oportunidad De que tú le digas directamente ¿Quién es Ríos? A ver Dime tú ¿Quién es Ríos? Es el que tiene toda la gente armada Ok ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ríos Ríos ¿Quién es Ríos? Verga Según saben el chisme completo No saben cómo se llaman Entonces no son de allí Pero lo que sí les tengo es esto Miren A lo mejor es este Ríos Del que ellos hablan Conste que se les da la oportunidad De que hablen Y salen con puras putas mamadas Con mental de madre Con andar hablando El El Con hablar de manera violenta Aquí no van a ganar Mis madres Que te digan Que digan las pruebas Para todos los pendejos Que quieren hablar Para defenderse ¿Sí? Para todos los pendejos Que quieren hablar Para defenderse A ver Este pendejo Vamos a bloquearlo Y ya sobran menos Cuando vayan a prenderle la cámara Presente las pruebas Saquen una foto Digan el nombre completo Cuánta gente tiene Cómo se compone su célula Y punto A ver Entonces Entonces los viagras Para sacarse el putazo Fíjense Los viagras Para sacarse el putazo De lo que había pasado En Nueva Pan Fueron a levantar Tres muchachos A San Juan Yo no sé Si los levantó Ríos Que dice este güey Yo no sé Quien los levantó Los viagras Levantaron Tres muchachos En San Juan ¿Quieren las pruebas? Tú de la cámara Si andas por ahí todavía ¿Quieren las pruebas? Ahí les van las pruebas Sí, Juan Adolfo Ríos Aquí anda el güey Adolfo Ríos A ver Ríos Adolfo A ver Lupita La migralosa Milagrosa Quiere Lupita Milagrosa ¿Quieres participar? Vamos a prenderle la cámara Lupita Milagrosa Les puedo aceptar Que no den la cara Que pongan la cámara En negro Pero que digan cosas Que tengan Bien dichas Que no vengan aquí Con chismes O mitotes Porque verga No vamos a salir A ningún apuro Me dijeron Que un tal Ríos Es el que manda En San Juan No, no, no La verga Tú lo sabes Si lo sabes Dame el nombre completo Si vives en el pueblo Debes saber Cómo se llama Yo acuso A César Sepúlveda Arallano El voto César Sepúlveda Arallano El voto De Colón Es el novio Moreno Fue el que levantó A mi papá Fue el que levantó A la esposa De mi papá ¿Sí? Yo acuso Nicolás Sierra Santana El Coruco Vive en Colón Es el jefe De los Viagras Porque no sabe No sabe ni quién es Están sacando esa mamada De un tal Ríos Ya la había leído yo Pero No sé quién chingado sea No, les voy a poner un video Voy a poner un video Para que lo vean Bueno, este es el ruso Pero ese no tiene nada que ver Ahorita en el mitote O creo que sí Creo que sí está involucrado También el ruso Total A ver, señores Yo acuso Que los Viagras Se llevaron a los tres muchachos Los Viagras Se llevaron a los tres muchachos ¿Por qué lo digo Con tanta seguridad? Porque Tenemos el video Tenemos el video De que los Viagras fueron Cuando van bajando Con los muchachos Detenidos ¿Sí? Tenemos el video De lo que los Viagras hacen ¿Por qué no hablamos de otros? Porque fueron los Viagras ¿Cómo vamos a echarle la culpa A otra gente Cuando fueron los Viagras Los que lo hicieron? Ahí les veo el video Sin más Para los que ya tienen sueño Y se van a dormir Les pongo el video Para que se duerman temprano A ver Oh Falta descargarlo A estos muchachos Los desaparecieron La gente del 14 Como habíamos dicho Estachas y el Camaleón ¿Se acuerdan que habíamos dicho Que el 14 estaba involucrado? ¿Sí recuerdan? Que lo comentamos Desde el principio Bueno Saludos Pedro Valencia Ok Ahí les va el video Voy a poner bajito Porque luego los vecinos Allá se vayan A enojar Acá ya es tarde Y que lo sigan negando Los malditos Viagras Lacras Que no fueron ellos Pongan bien atención Al video Para ver si los Malditos Viagras Siguen negando Que no fueron ellos En el video Van a ver la evidencia A ver ¿Alguien más quiere participar Antes sin cámara? No Yo no me enojo ¿Cómo enojar? Oh es el mismo pinche De Lupita la Milagrosa Ahí te va Lupita A la cámara Lupita la Milagrosa Quiere participar Ahí le va la cámara ¿Quién levantó a los muchachos? Fueron los Viagras ¿Por qué lo decimos? Porque tengo evidencias De todo Tengo pruebas De todo Ok Ya no participó Lupita la Milagrosa Oscar Guzmán Listo Saludos Javier Baños Saludos para ti Donde quiera que estés Espérense porque no quiere agarrar No quiere cargarla Ya cargó ¿Cuál video tuyo? Les digo pues que nomás Están aquí pendientes A ver qué videos Para que se los pase Pongan atención Pongan atención a la pinche información Por favor Pongan atención a la información Si quieren difundir Los videos Difúndalos con toda la información De nada sirve que difundan un video De un descuartizado Si no saben Quien lo descuartizó Por qué lo descuartizaron Hay que darle utilidad A los videos Por favor Esto es importante Que vean este video Para que los viagras No sigan chingando Que no fueron ellos Por eso la gente Le está pidiendo Que los entreguen Porque fueron los viagras Yo no sé Si fue Ríos O yo no sé Quien sea Esta es la gente Del 14 Dicen ellos Pero por lo que yo sí sé Es que son viagras Miren Miren Ahí les va ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron cómo dijeron? ¿Oyeron o no oyeron? Ahí les va de nuevo Llegamos los viagras Pendejos Puro viagra Puro viagra ¿Y tú qué me ves Hijo de tu puta madre? ¿Ves? Ahí les va el video completo Ahora sí Póngale atención A los detalles ¿Qué ocurre? Salud para la cámara Puro viagra ¿Ya vieron? Si vieron o no vieron ¿No vieron? Se los pongo Se los pongo En cámara lenta Ándele Hijo de su puta madre ¿Qué llevan ahí? ¿Quién levantó Los muchachos? ¿Quién levantó Chingar a chingar a chingar A tu madre Para que no veas Lo que sigue Órale Chingar a su madre ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Puro viagra Puro viagra Puro viagra Puro viagra Puro viagra ¿Quién fue perros? ¿Quién fue? Malditos viagras, lacras, ¿Quién fue? ¿Entonces el chisme? ¿Entonces el chisme? Ahí le doy el video completo y ahora sí Noten el video Cómo van amenazando a la gente por donde van pasando Toda la gente los ve que son ellos A la gente que por donde van pasando Van amenazando a la gente ¿Se ven? La solución para mí es bloquearte A chingar a tu madre, Oscar Guzmán Mira Y ya, soluciono el problema, pendejo Llevamos meses haciendo videos Hablando del mismo tema y no sabes cuál es la solución ¿Sí miran el video? Por donde van pasando Van amenazando a la gente que los va viendo Con las armas arriba Con los muchachos amarrados Y todavía dicen que no son ellos Llegamos los viagras, pendejos, pa' que sepan Puro viagra, puro viagra Salud, pa' la cámara Puro viagra Puro viagra Puro viagra, puro viagra Salud viagra Salud, pa' la cámara Salud, pa' la cámara Puro viagra Puro viagra Puro viagra Puro viagra Salud, para la cámara, puro viagra. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron quién los levantó? ¿Dónde están los muchachos? Ahora salen llorando los perros que no fueron ellos, que fue quien sabe quién. ¿Qué dicen en la camioneta? Entonces Cementado Ríos ha de ser viagra. Porque el que los levantó es el que va en la camioneta. El video es claro. ¿O les queda duda? Se lo pongo en pausa. Juro viagra. Ahí está la evidencia, ¿quién los levantó? Y luego, señor gobernador. Juro viagra. Y luego, ¿qué sigue? Entonces, Diagras, ¿van a seguir diciendo que son inocentes y que ustedes no levantan gente? ¿Van a seguir diciendo que no fueron ustedes? ¿Ya vieron cómo le tratan a la gente cuando van pasando? ¿Esos son los que dicen que son del pueblo? ¿No son los que dicen que están hartos de secuestros y extorsión? Ese mismo perro que ve en el video. Bueno, el que va manejando. Es el que sale en este otro video, miren. El que va manejando, no el que va hablando. El que va hablando es el que sale en el otro. Donde queman carros y camiones. O no lo tengo en la mano, no lo tengo. Era el video de Parácuara el que les iba a enseñar, pero no lo tengo. Aquí, lo tengo allá en el otro celular. Pero si se acuerdan, ¿no? Del video de Parácuara donde dicen que porque están hartos de extorsiones y de levantones. Y eso, ¿qué es lo que acabamos de ver? Los viagras. A toda velocidad por el pueblo. Con las armas en alto amenazando a la gente. Gritando orgullosos que son viagras. Con muchachos amarrados en la camioneta. A la cuenta Jorge Zambrano. A la de... Ah, es esta. Es esta cuenta. A esta cuenta mándame lo que me tengan que mandar de información cerrada. Mándame la alta cuenta de Ulises Gracián. Aquí mándamela a Jorge, por favor. Es donde tengo ahorita conectada la seguridad. Es importante, señores, seguir recopilando toda la información en contra de los viagras. Hasta que el gobierno comience a hacer algo contra ellos. Y no porque haya más carteles o la chingada. Sino porque el gobierno no está haciendo nada contra los viagras. No está haciendo nada contra los viagras mientras los viagras siguen haciendo esto. Póngase a pensar por un instante que pudo ser su hermano. Que pudo ser tu papá el que fuera ahí amarrado. ¿Me explico? Presidente de Cuacomán, Misael. Pues que aparentemente anda pidiéndole apoyo al abuelo para pelearle a... Para pelearle al 15. Sí, así es, Ismael Ochoa. Cada vez que comenzamos a seguir cosas, se meten y empiezan a quererle chingar. Por eso tengo conectada la seguridad, miren, pero todos luego comienza a fallar. A ver. A ver. A ver, ¿alguien quiere participar? Prenda Lupita. A ver. ¿Quiere participar? Ahí le mando la cámara a Brenda Lupita. Ahí le va la cámara a Brenda Lupita. Si no quiere que se escuche su... Si no quiere que se vea su cara, nada más voltea la cámara hacia lo oscuro y puede hablar. José Luis. Adelante. Adelante. Este... ¿Te puedo platicar de lo que pasa en todo Buenavista? Bueno, sería muy bueno, sería muy bueno ya que está por aquí ahorita la gente conectada. A ver, comenta. Mira, lo que pasa es que somos del pueblo de Buenavista y estamos todos dolidos y la neta no somos de ningún cártel y les vamos a pelear a esos perros viagras. Este... Los que mataron a Andrés la muerte fue el gato. Y la neta, pues, ni con su vida nos van a pagar por todas las chingaderas que han hecho. Pero, de todas maneras, aún así, le vamos a seguir para adelante. Preferíamos morir peleando que morir estar de rodillas, pues. Este... ¿Tú eres gente del pueblo de Buenavista? Sí. ¿Y estás dolido por la... por la muerte de un... de uno que le hiciera la muerte? Sí, nos han matado muchos más. ¿Te han matado compañeros de ti, amigos tuyos? ¿Cómo? ¿Te han matado amigos tuyos? Sí. ¿Amigos que no tienen nada que ver ni nada? ¿Tú eres doctor de fuerza? ¿Cómo? ¿Eres doctor de fuerza tú o... ah, cortadores de limón? Sí, cortadores de limón. O sea, cuando dices que te han matado amigos tuyos, ¿han matado amigos tuyos de dónde? ¿De amigos de Corta de Limón, compañeros del Corta de Limón o compañeros de la autodefensa o de qué? No, de que han matado gente inocente. O gente que tú conocías, puede ser lo que quieres decir. Sí. Y estamos dolidos porque nos están acabando poco a poco. De... a todo el pueblo de Buenavista, este... Están acabando mucha gente inocente que no tiene nada que ver en nada. Y, este... y por la pura verdad... Este... pues han matado varios, pues, inocentes. ¿Cómo se sienten ahora ustedes con el ingreso este del operativo limpieza que inició ahí en Buenavista? Hay mucho gobierno ahorita y por ahí... ¿No te sientes seguro? ¿No se sienten seguros ustedes como gente de Buenavista? No, esos están con ellos, con los Viagras. Sí, hay... hay testimonios que dicen que el... Que los Viagras andan en los operativos, pero... ¿Pudiéramos asegurar que sí es verdad? ¿Sí anda el operativo con los Viagras juntos? ¿Juntos? O sea, a lo mejor uno no, pero de todas maneras la mayoría sí. ¿Ha habido muertos después de que inició el operativo? ¿Y ahora en estos días muertos que no se hayan sabido? Pues, hasta ahorita no hemos sabido de ningún muerto, porque aquellos perros no pueden hacer nada. Porque de todas maneras andan unos de afuera y les tienen miedo también. Este... pero no, este... El caso va de que... De que ese gato mató a Andrés la muerte. Y el inventado funeral es que dice ser limonero y todo eso es pura mentira. Es un sicario... ¿Es el dinero que mandaron? Ey, ese es un sicario... Ajá... Y trae su grupo armado. El funeral es el que dice... Que le manda al zapote, no sé quién chingados, no, un mensaje, ¿no? Sí. Él trae un grupo armado también. ¿Cómo? Es sicario. Es sicario. Y la neta... Sí, es Viagra, el hijo es puta madre también. Igualmente el gato que mató al Andrés y el funeral que mató a Rigoberto y este... El puto Jimmy que mató a la botana y este... También mataron a Quimba, mataron al Cholo, la Boncha y Dijello, también mataron a... A Jorge Gobea, a Rambo, uno de Tazumbos. ¿Rambo no era el que salió en el video de los cinco del pueblo? Y mataron a Alcida. ¿El Rambo no era el que salió en el video de los cinco del pueblo o otro Rambo? No, Rambo, uno de Jalisco, de Tazumbos. ¿Uno de Tazumbos lo mataron ahí en Buenavista también? Allí en el callejón... Un callejón... De Plandeyala... Que va a Buenavista. Ese de la Boncha era gente del americano, ¿no? Ese perro fue... Ese perro y su hermano. Y el funeral es... El Beto Funeral es... El del video que sale... Es gente de los Diagras. ¿Quién es el encargado de los Diagras ahorita en Buenavista? En Buenavista... El encargado de... Pues... Ahorita, ¿para qué te voy a echar mentiras? No es ninguno porque el perro tiene miedo. O sea que hoy ya no hay... Ajá. Funerales... Funerales... El gato... El puto Gancito... El Luis... El Gancito... ¿Qué le dicen? Este... Está podrido de una pata... De que... De un putazo que le dieron ya. Este... Todos ellos son los que están matando a la gente inocente. Están preguntando que quién mató a las muchachas. Me imagino que las muchachas que tiraron ahí hace poco, ¿no? En Buenavista, ¿no? Esos perros también fueron. No más que no tienen ni siquiera huevo para decir que fueron ellos. Y le echan la culpa a los del pueblo. Pero no de todas maneras... Son los de la cartulina que se ve muy bien escrita ahí que decía que los del pueblo, bien clarito. Sí, ellos podrán decir lo que quieran, pero al pueblo no le engañan. Esos perros son los que matan niños, mujeres y de todo. Yo una cosa sí les digo que a la hora que quieran nos agarramos a putazos con ellos. Con los putos y carros tecatos que traen. Y todos y de una vez acabar esta guerra, como sea. Pero con ellos sin mezclar gente inocente ni nada. A las afueras de Buenavista y el 25. Como ellos quieran. Con los putos Viagras. El coraje es con los Viagras. ¿Qué sabes tú de este...? ¿Qué sabes de la sirena? ¿Lo conoces a la sirena? Sí, lo conozco al perro. También es pasado de lanza. Es Viagra también, ¿no? Es Viagra el hijo de su puta madre también. ¿La mujer esta que detuvieron? ¿La conocías? ¿La lamentaba a China? ¿La China del voto? No, la pura verdad no te he dicho mentira. No la conozco. No. ¿No es la misma gente la de Catalinas y Colonias y Pinsándaro con lo de Buenavista en esa parte? Pues sí, pero ya tienen miedo. Ya tienen miedo a arrimarse mucho a Buenavista. Ya los perros se van arrejolando para allá. Pero de todas maneras, es que hay mucho gobierno de afuera que ellos no tienen comprado. Y la mayoría sí, pero hay unos que no. Pero tienen miedo los perros. Yo lo que digo con el gobierno que se retire, José Luis, con el gobierno que se retire nada más. No ocupamos más para darles a su madre a esos perros matrinocentes que dicen que son papalleros y que su puta madre no son papalleros, son sicarios matrinocentes. Tienen miedo a los perros matrinocentes. Tienen miedo a topar a los cinco del pueblo. Nosotros nos rejamos la madre con ellos. Estamos pobres y todo, como sea. No ocupamos dinero ni nada, nada más lo que ocupamos es para tenemos armas para defendernos de esos perros nada más. Y defender a nuestro pueblo. Preguntan que si no saben quién mató a Chabatiquiluta. Pues quién creen en los putos viagras también hijos de su puta madre. Todos matan y luego van a echarle la culpa a otros. Esos perros son los que los mataron. Es que sí queda claro que no hay más gente en Buenavista más que los puros viagras. Hasta ahora que ya comenzó la gente a rebelarse y a denunciarlos, pero pues está difícil porque ahora que comenzó la gente a denunciarlos y que esperábamos que el gobierno llegara por ellos, pues ya ves que llegó el gobierno a protegerlos. Pero dices tú que también hay gobierno que está en contra de ellos. Me imagino que es la gente que nos iba a apoyar con operativos, pero pues vamos a esperar a ver qué sigue saliendo para adelante. Mientras tanto, pues imagino que tienes miedo tú o que tu familia tiene miedo o que tienes riesgo de que les vaya a ocurrir algo a su gente y ustedes. ¿Han tenido amenazas a ustedes? Sí, todos somos de los que estamos peleando por una causa justa por nuestro pueblo y ya lo estamos recuperando. Primeramente Dios lo vamos a reponer y lo que queremos es partir de su madre y de sus perros nada más. No queremos meternos con la gente del pueblo, no queremos nada en contra de ellos. Y la gente con mi voz, mucha gente me va a conocer, mucha gente porque soy querido por la gente. Y hasta uno que otro de esos perros, viagras, me van a conocer en la pura voz. ¿Qué pasó con la gente después de que llegó el operativo que salieron los cinco del pueblo? Después el gobierno mandó un operativo a buscar los cinco del pueblo. ¿Y qué pasó después en el pueblo? ¿Se fueron los viagras? ¿Se acabó la violencia? ¿O qué pasó? ¿O siguió habiendo gente armada en Buenavista? ¿Dices que ya no hay gente armada en Buenavista o sí hay todavía? De esos perros sí hay gente armada porque están incluidos ahí con ellos. Ahí van armados, se visten igual de policías como ellos. Nosotros aquí estamos en Buenavista y estamos escondidos nada más esperando a que se vaya el gobierno. No queremos problemas con el gobierno, lo único que queremos es salvarnos y recuperar al pueblo para que la gente esté bien y trabaje en el limón, en lo que sabe hacer la gente del campo y no meternos con la gente y nada más queremos que ya no hagan muertes inocentes. Y la neta es, güey, nos van a pagar todo lo que nos han hecho a todos. La neta, nos han matado familiares y la neta, nos van a pagar a como dé lugar. Si los agarra el pueblo, si los agarra el gobierno, es mejor que los agarre el gobierno porque si no los vamos a matar a chingar su madre. ¿Qué pasaría después de que se acabaran los viagras, después de que el gobierno los agarre o que ustedes acaben con ellos? ¿Qué va a pasar después con ustedes? ¿Van a seguir armados, van a hacer otro cartel o van a dedicarse a trabajar y ya cada quien a sus casas o van a cuidar el pueblo o qué va a pasar después? Mira, nosotros no vamos a seguir, a fuerza vamos a seguir teniendo armas para defendernos de cualquiera que entre o lo que sea porque no vamos a permitir que nos sigan matando a la gente del pueblo a la hora que ellos se les entoje o hagan lo que quieran. Aquí la neta nos vamos a seguir defendiendo, vamos a trabajar los que tenemos, los que tienen parcelas, los que tienen papalleras, todos que sigan su trabajo bien como debe de ser y que nadie se meta con la gente. Y de a fuerzas tenemos que tener una protección porque de la policía no esperamos nada y del gobierno tampoco. No vamos a querer gobierno en nuestro pueblo y nosotros nos vamos a encargar de todo. Nosotros no vamos a querer muertes inocentes ni nada, nada más nos vamos a defender. Y tampoco somos asesinos, ni tampoco, nunca hemos matado inocentes, nunca hemos matado así, pero nos vamos a hacer asesinos causa por el gobierno que no quiere agarrar a sus perros. La neta ya nos enfadamos y la neta nosotros vamos a acabar. Pues sería bueno, sería bueno que escuchara lo que la gente dice. La verdad yo te digo, tuvieron mucha aceptación con la gente, hay mucha gente que los ve con buenos ojos, hay mucha gente que entiende la necesidad de acabar con los viagras, yo lo digo por todos lados, ya sea si ustedes en Buenavista o quien nos quiera apoyar en otros municipios, en Parácuaro, no sé, yo creo que hacen falta que se levanten cinco del pueblo en cada pueblo, que se levantaran cinco del pueblo en Apaxingán, que se levantaran cinco del pueblo en Parácuaro, cinco del pueblo en Uruapan, y yo creo que los diagras ya no hubieran hincados, pero desafortunadamente, pues me imagino que tú hablas nada más por Buenavista, ¿verdad? Ustedes nada más quieren proteger Buenavista y cuidar Buenavista, ¿verdad? Mira, yo lo que quiero nada más, no que se acaben nada más ahí en Buenavista, porque si nada más limpiamos Buenavista de esos perros, ellos nada más nos van a estar siguiendo, matando de uno por uno. Nosotros les vamos a dar hasta donde se acaben todo lo que sea de los putos viagras, a chingar su madre. No queremos a los viagras, no queremos a ningún perro de esos, y los conocemos, los conocemos porque eran ahí muy lamesconcitos. Nosotros conocemos a todos esos de tantos años que nos han hecho, y la neta, pues, ni con su vida nos lo pagan, todas las chingaderas que han hecho, a toda la gente, todos los inocentes que han matado, y la neta, pues, no nos pagan con su vida, pero de todas maneras, pues, si los agarra el gobierno, pues, van a salir ganando ellos, pero nosotros se las queremos quitar. Yo sé que es delito, José Luis, pero contra el pueblo, la neta, nosotros no queremos nada. Si un día el pueblo nos quiere matar, el pueblo nos va a matar, el puro pueblo, vamos a dejar que nos mate. No vamos a dejar que nos mate ningún cártel, ni nada. Nada más nos vamos a defender. Nada más. Si le vamos a dar razón, lleguemos y preferimos morir peleando que vivir de rodillas todo el tiempo contra esos perros. ¿Qué sabes de qué dicen esos güeyes? De que supuestamente... Bueno, yo ya lo he comentado mucho, pero igual, pues, te lo voy a preguntar, porque luego va a estar chingando a su madre. Ya sabes cómo son, que dicen luego... ¿Qué sabes tú de la presencia que dicen ellos que supuestamente los cinco del pueblo eran cartel de Jalisco y que era el cartel de Jalisco el que andaba allí en Buenavista? Me imagino que si fuera cartel de Jalisco, pues, ahí si hubieran quedado, hubiera rompido su madre a los diagras, ¿no? Pero, pues, este... Pero, bueno, coméntalo tú. ¿Qué sabes tú del cartel de Jalisco en Buenavista? Mira, yo soy uno de los cinco del pueblo y si fuéramos cartel de Jalisco, ya las hubiéramos rejado a su madre en un dos por tres. Pero como no tenemos tanta gente y tanto armamento, ni nada más que lo poco que tenemos, este... No sabemos de ningún cartel ni nada, nada más lo que queremos es defendernos y nosotros le vamos a dar a donde lleguemos, José Luis. Por tal de que no sigan matando gente inocente ni nada, nosotros los vamos a defender porque sí somos del pueblo. Ese puto funeral que dice que es de ahí del pueblo, no es del pueblo, ese es Nueva Italia el hijo de su puta madre. Y el puto gato que está por un lado de él es de Nueva Italia, el perro. Y este... Y el puto gato que está a las dos o tres sillas que está por un lado de él, ese puto es de Aguililla. Y son perros que mataron gente inocente también. Y se dicen ser hermaneros y papalleros. Si no son de Buenavista, ¿qué hacen de Buenavista? Pues ahí llegaron de paracaidista los hijos de su puta madre. Sí, sí. Algo que le quieras comentar a toda la gente de otros lados que te mira y que de alguna manera pues le tomaron cariño a la gente desde cuando salieron los cinco del pueblo hablándole. Más que nada la gente les agarró cariño por como le hablaron al bordo, que sintieron que le hablaron con muchos huevos al bordo. Y era raro que un grupo chiquito saliera a retar a los viagras directamente, pero... ¿Algo que le quieras tú comentar a la gente? No sé, un mensaje para la gente que te está viendo. Yo lo que digo, José Luis, que toda la gente que sea buena de trabajo y todo y que tenga su armita o lo que sea que la tenga por ahí alzadita, que la saque. Ellos saben a quién tienen que matar, José Luis. Todos los que están haciendo sus putas mamadas. Yo soy del pueblo y todo y si yo donde hago una mamada no hay pedo que el pueblo me mate, pero que sea el pueblo. Yo no quiero que de un puto cárcel me mate la verga. Entonces, José Luis, nosotros nos vamos a defender y yo lo que le digo a la gente buena que no se dejen, que hay armas, José Luis. Hay armas. Y lo que yo digo, que nosotros los cinco del pueblo, nosotros no matamos inocentes. Eso es todo lo que nos achacan. Todo eso lo dicen esos perros, nada por tal de que no tienen huevos. Tú sabes, no tienen huevos para sostener lo que hacen o lo que dicen. Dicen que ahora que son papayeros y limoneros, pues entonces yo ocupo cuadrilla, yo ocupo una cuadrilla para cortar papaya. ¿Por qué no se vienen a trabajar conmigo los hijos de puta madre? Tú ocupas una cuadrilla de papayeros. Tú le das chamba a mí. Bueno, pues ya nada más preguntarte algún mensaje que le quieras dar tú al señor gobernador Silvano Auroles. Yo lo que le digo al señor gobernador, que si va a hacer las cosas bien, que lo haga. No le haces que sea parejo, José Luis. No le haces que sea parejo. Porque nosotros no tenemos récord, no tenemos nada en contra del gobierno, ni tampoco tenemos récord nunca vamos a estar en la cárcel. Nosotros nada más nos estamos defendiendo porque estamos cansados de que nos estén matando y el gobierno no hace nada todo el tiempo bien y con ellos. Entonces lo que yo quiero es que si el gobierno va a intervenir, no le hace y tiramos las armas. Las tiramos, las vamos a tener, las vamos a alzar. Pero nada más que el gobierno haga su trabajo como debe de ser. Y si no va a hacer su trabajo como debe de ser, nosotros lo hacemos por ellos. Pero nada más no le vamos a entregar ni uno para que se lleven a la cárcel y los vamos a matar a chingar a su madre porque han matado a mucha gente inocente y al gobierno pues no le duele porque no es familia de ellos. Pero a ver, pregúntale a todos los del pueblo, a todos los dolientes para que veas lo que te van a decir. Si todo el perro que agarre, que todo el gobierno cuando agarre a un perro de esos que hagan matar inocentes, que le dé gracias a Dios que lo agarre. La neta, porque si no, de todas maneras lo vamos a acabar, lo vamos a matar. La neta, no somos asesinos, nada más nos vamos a defender. Porque si no, esos perros quisieron tragarnos vivos. Pues yo creo que hay mucha gente que también les da la razón, que entienden que, por ejemplo, a la sirena, que dices tú que no es el día de Guanavista, pero la sirena, pues hace poquito que participamos en un operativo con el gobierno para la captura de la sirena y lo volvieron a soltar. El voto, no sé cuántas veces lo han agarrado también y los han soltado. No sé si de la gente que anda ahorita ahí en Guanavista con los viagras, también algunos de ellos se han sido detenidos y estén de nueva cuenta en libertad. Entonces me imagino que mucha gente entiende que ya capturarlos no es la solución porque los capturan y los sueltan, los capturan y los sueltan. Pero, pues de alguna manera, pues, hagan lo que tengan que hacer. Me imagino que mucha gente estará de acuerdo en que, pues, alguien debe de acabar con ellos. Nosotros mismos le hemos pedido. Si el gobierno no nos ayuda, si Dios no nos puede ayudar, pues, busquemos a ver quién más lo quiere hacer. Si lo quieren hacer ustedes, pues, adelante. Yo nomás lo que les digo y les digo lo mismo que le hemos dicho a toda la gente, pues, pues, cumplan con su palabra y si llegaron a tener éxito, que yo creo que es todo lo que deseamos la mayoría, pues, pórtense bien con la gente. La gente, me imagino que ustedes mismos han sufrido lo que es pagar cuotas, vivir amenazados. No sé si puedas tú comentar. Decía el Gordo Sierra Santana que el gobierno quemó las casas en Buenavista y que el gobierno anduvo quemando casas. Dime tú, ¿sabes tú algo acerca de las casas quemadas? Mira, yo lo que digo que si el gobierno no quiere arrestarlos, saben que no los arresten, que nada más con que no se nos meta, que no se meta nada más. Nosotros somos gente del pueblo y sí, somos gente del pueblo y estamos dañados por todos lados, como sea, toda la gente y seamos corrida y todos y seamos los que estamos peleando y seamos los cinco del pueblo. Y no seamos cinco, seamos muchos más. ¿sabes tú? ¿Cómo? Ustedes sí son de Buenavista, Buenavista, nacidos de Buenavista, ahí se criaron, ahí nacieron. ¿Dónde Buenavista? Sí, seamos de Buenavista. Todos seamos de Buenavista, José Luis. Seamos los cinco de los cinco y seamos. No, seamos como unos ochenta. Ay, cabrón, somos chingos, güey. Bueno, seamos como ochenta, pero todos somos de los corridos y aún nos han matado familiares, a todos y la neta les vamos a echar un putazo a donde podamos, José Luis. Vamos a acabar los perros por tal de vivir a gusto, preferimos morir peleando, como te digo, y si el gobierno quiere hacer nada en contra de ellos, nada más que no se meta, nada más que no se meta porque no queremos problemas con el gobierno y si un día acabamos con todos esos perros y llegamos a salir bien la mitad, si el pueblo nos quiere matar al pueblo que nos mate, no queremos problemas con el pueblo, no queremos nada porque la gente nos quiere y muchos nos van a conocer por la voz, yo sé, pero si esos perros se meten con mi familia, se meten con mi familia y saben que lo hago y lo que digo, lo cumplo, si se meten con algún familiar o lo que sea porque me conocieron la voz o lo que sea, la neta me la pagan a como me la hicieron y me la pagan doble o triple y se la voy a triplicar José Luis, yo la neta soy cobarde porque no te toman la cara pero no puedo por la seguridad de mi familia, tú sabes. No, sí, 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 es entendible, toda la gente que no quiera dar la cara ante los viagras es entendible, pues sabemos de lo que los viagras son capaces, lo que le hicieron a mi papá, lo que le hicieron a la esposa de mi papá, lo que han hecho con tanta gente, el muchacho este del video ahorita que llevan ahí amarrado como iguana y que dicen que no fueron ellos, sabemos lo cobardes que son, esta acción que hicieron de tirar cartulinas diciendo que los cinco del pueblo y hasta pusieron la letra bien clarita para que se pudiera leer bien y entender bien, pero pues sabemos que los viagras siempre han sido cobardes y siempre hacen cosas y luego dicen que no son ellos, pero pues suerte, suerte, vales y pues échenle, échenle ganas, me imagino que la gente está con ustedes, la gente los apoya, la gente les tiene pues de alguna manera pues consideración porque todo lo que los viagras han hecho en los últimos meses pues no ha sido poco, descuartizar gente, matar gente, desaparecer niños, meterse con señoras solas, meterse con los señores solos, quitarles sus tierras, matar gente en las parcelas, ahora como andan por ahí por todos lados en las amotos amenazando, gritando, retando, pues todo eso la gente ya está hasta la madre, imagino que es parte de lo que la gente los apoya, nada más tomen mucho eso en consideración, tomen en consideración ustedes de que la gente está harto de las chingaderas y pues si llegaran a tener éxito pues por favor nada más respeten a la gente y yo creo que la gente los va a apoyar. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, el último mensaje que le quiero mandar a los pinches viagras hijos de su puta madre más inocentes, este, ir a José Luis yo te juro que con la gente no nos vamos a meter y esto va para los viagras, este, viagras hijos de su puta madre y tantos huevos tienen, dejen a la gente en paz y vamos a darnos a la madre una vez para acabar con la guerra, para acabar la misma vez por todas, seamos los del pueblo y este, y donde quieran de buena vista hacia el 25 ahí a medio lugar me gusta para morir o para matar, para acabarnos de una vez para que se acabe esto y que la gente esté en paz. Eso sí, si alguien tiene algo que decir que lo diga y si tantos huevos tiene pues hay que retarnos nada más corren al gobierno, hay que correr al gobierno entre todos y vamos a darnos a la madre entre nosotros como hombres que seamos y este, dejen, dejen de mamar no matando inocentes a la verga, nada más lo que queremos que se acabe esto ya para que la gente esté en paz y trabaje bien, muchos papalleros y todo y hasta ahí es todo lo que yo digo José Luis, yo creo que no lo van a hacer porque yo creo que no lo van a hacer porque van a a mandar al gobierno no saben hacer otra cosa si los retas a que vayan ellos solos hasta ahorita que yo sepa no han peleado solos siempre andan con militares siempre andan con policías pero pues ahí está el reto para los diagres si tienen huevos pues que salgan a pelear que no metan al gobierno que dejen de andar de de primamas de niñeras de ellos y pues pues como dicen ustedes ¿no? Mono con mono y a ver que sale Mira José Luis si vienen nada más las dos rapidillas que tienen de Pinsándaro o si vienen las dos pinches rápidas que tienen de la ruana ya estamos cansados que hasta ahí les vamos a echar putazos junto con ellos la neta estamos cansados porque la neta no nos podemos defender a gusto como debemos de ser y la neta pues no es que corramos a veces lo que pasa es que ese puto gobierno interviene y este y ya la neta pues hay que acabar con esto y si las dos rapidillas vienen con ellos las de Pinsándaro o lo que sea pues o la policía les vamos a echar putazos a los que se rimen con ellos a la verga ya estamos cansados porque no dejan de estar a gusto a la gente a la a la limón a los de limón a todos los que cortan a gusto este que trabajen bien los de por el día papalleros todo nada más queremos que estén a gusto las familias a nosotros nos vale verga morir peleando todos y que se acabe esto de una vez entonces es lo que les digo es lo que les digo sí los dos rápidas de Pinsándaro este cuatro rápidas fue un reto de metal de militares ¿verdad? sí y una dos de la ruana y una michoacana y si la policía se mete y que se mete también le vamos a echar putazo ahí José Luis ya estamos cansados preferimos morir peleando como te digo que estar arrodillados todo el tiempo ante a sus perros la neta ya no ya no nos vamos a dejar ya agarramos armas todo ya le vamos a echar para adelante y estamos aquí en Buenavista y pues de su puta madre y Viagras aquí nada más estamos esperando que se vaya el gobierno para rajarle su madre una vez por todas y si quieren vergazos pues nos vamos a dar ahí entre medio del 25 y en Buenavista y por ahí mucho van a conocer la voz pero el que se meta con mi familia se la va a acabar también no seamos así no seamos así yo respeto a tus familias y todo y ellos lo saben y así que que si quieren imputar nada más estamos acabándose entre nosotros todo bien Viagras mugrosos tecatos esto bueno muchas gracias muchas gracias por su testimonio y pues ahí queda el reto muchas gracias vale pues hay un testimonio de Brenda Lupita los cinco del pueblo o los ochenta a ver acá quién comentó un tal que comentó un cabrón que comentó que los ochenta del pueblo sepa la chingada donde quedó el comentario quedó muy atrás no tú no te preocupes por eso tú Beto Gómez allá ve peleales a los del pueblo ándale a ver Alejandro Ruiz quiere participar te prendo la cámara adelante Alejandro Ruiz te mando la cámara Alejandro Ruiz adelante si alguien comentó que los que los ochenta del pueblo ok Alejandro Ruiz no quiere participar vamos a prenderle la cámara a la lupita milagrosa participar quien quiera mandar solicitud para participar nomás préndale la camarita arriba y se le prende la cámara automáticamente se le va a quedar la mullera cuando sepa que son ochenta oh Felipe fue el que comentó los ochenta del pueblo ok Lupita no no está disponible Lupita la milagrosa ok bueno pues ya nada más para retirarnos si ya lo había checado Alejandro ya nada más para retirarnos vamos a repetirles el video el video de quien levantó a los muchachos quien levantó a los muchachos ya lo vieron para los que van llegando video de quien levantó a los muchachos que dicen los diagras que ellos no fueron video de quien levantó a los muchachos que dicen los diagras que ellos no fueron ahí les va puro viagra puro viagra para que sepan quien levantó a los muchachos quien los levantó ahí está para que vean como los protege el gobierno y no les hace nada así se pasean por las calles de todos los pueblos para que sepan quien los levantó puro viagra puro viagra aparentemente todavía están vivos esteban y magallán por eso están pidiendo que se los entreguen que están llorando en el facebook que no fueron ellos a ver gobierno toma cartas en el asunto para que luego los sigan protegiendo que no son ellos como amenazan a la gente pongan atención como andan amenazando a la gente por las calles con las armas van pasando dicen llegamos los viagras un señor se les queda viendo y le dicen que se queda viendo bien hoy vas a ver hijo tu puta madre salud para la cámara puro viagra puro viagra debe ser yo creo ahí bajando San Juan yo creo rumbo a Luapan por ahí así debe ser no sé la gente por ahí de que conoce por ahí debe ser por el rumbo de Tancítaro de San Juan a Tancítaro por ahí así debe ser no conozco para ese rumbo pero si se me figura dicen que es la gente hay un mentado 14 se acuerdan que les dijimos que el 14 era el que los había levantado salud para la cámara puro viagra puro viagra ahí está por qué los odiamos tanto ahí está el gobierno para que vean para que vean que aquí te presentamos pruebas para que vean por qué me odian los viagras porque esos pendejos piensan que nadie los va a destapar que pueden hacer lo que quieran sin que nadie les diga nada estos son los protegidos del gobierno puro viagra puro viagra salud para la cámara puro viagra puro viagra puro viagra ahí está porque andan llore y llore diciendo que no son ellos que son inocentes que ellos no levantaron a nadie que ellos no mataron a nadie ahí está para que vean y el gobierno buscando a los jaliscos por todo michoacán y el gobierno buscando a los jaliscos por todo michoacán de los desaparecidos por ahí los están publicando los nombres de los desaparecidos aquí lo que yo quiero mostrarles en el video es lo que hacen los viagras es lo que yo les quiero mostrar en los videos porque los odiamos porque tenemos que acabar con ellos porque si ahora este muchacho fueron levantados mañana va a ser tu familia mañana va a ser mi familia si mañana va a ser va a ser tu hermano tu hermana mañana va a ser tu papá el levantado si en cualquier momento vamos a ser malos afectados vamos a ser malas víctimas así como llevaban estos muchachos así se llevaron tanta gente tenemos mucha gente desaparecida en michoacán si saben tenemos mucha gente desaparecida en michoacán y el gobierno no está haciendo nada y el gobierno dice que no son ellos ya ven porque tenemos que acabar con ellos ven porque es importante seguir pagando información ven porque es importante seguir difundiendo ven porque no podemos dejarlos descansar ni un solo momento porque se llevan más gente se llevan más víctimas ven porque me odian yo les hablo con pruebas yo les hablo con pruebas de lo que ellos hacen ellos no tienen ninguna sola prueba contra mí no tienen ninguna sola prueba de lo que acusan a la demás gente llegaron los viagras dice para que sepan salud para la cámara puro viagra puro viagra puro viagra salud para la cámara puro viagra puro viagra ya vieron tenemos razón no tenemos razón de estar en contra de esa bola de ratas tenemos razón no tenemos razón de estar en contra de esa bola de perros hasta cuando señor gobernador mandaron mil elementos a Michoacán a que si siguen levantando gente a andar con los viagras extorsionando a andar con los viagras haciendo retenes vamos a leer algunos mensajes a ver que hay privados hay muchas hay muchas quejas hay muchas muchísimas cosas que hacer públicas todavía mi gente para que siga negando los lacras que ellos no son si va a estar fallando ya la seguridad está conectada todavía pero cuando se mueve la voz o se ve el audio es porque tratan de tumbarlo tratan de tumbarlo si tratan de tumbarlo entonces como tengo conectada la seguridad para que no lo tumben es cuando rebota para atrás no se oye gracias Yuri muchas gracias por tus bendiciones muchas gracias por su apoyo a todos los que comparten y difunden recuerden también recuerden también una cosa que les había comentado en la tarde esta tarde en el limón el limoncito en el limoncito cerca de Cualcomán la gente del 15 Pedro Valencia la gente del 15 con los viagras llegaron a un pueblito bueno los marinos llegaron a un pueblito sacaron a una persona detenida y se le entregaron a los viagras el señor está desaparecido es originario de limoncito después los viagras de Pedro Valencia el 15 llegaron a limoncito y balasearon el pueblito tenemos la foto del momento en que la marina le entrega el detenido a los viagras la marina le entrega un detenido a los viagras esta tarde en el limoncito cerca de Cualcomán la marina detuvo a una persona y se le entregó a los viagras la marina detuvo a una persona y se le entregó a los viagras tenemos la foto la marina entregándole un detenido a los viagras la marina entregándole un detenido a los viagras esta tarde en el limoncito la marina le entregó un detenido a Pedro Valencia el 15 de Cualcomán la familia pide que se lo regresen con vida la familia pide que no le hagan daño esto ocurrió esta tarde elementos de la marina detienen a una persona y se le entregan a los viagras tenemos la foto no es la primera vez que ocurre también a los de naranjo de chila y de la peña colorada también se llevaron ocho muchachos en mayo la marina también la marina la marina entregándole gente a los viagras la persona sigue desaparecida la persona todavía no llega a su casa la familia de esta persona está pidiendo que se lo regresen esta noche gente de los viagras entró al poblado que se llama Limoncito cerca de Cualcomán y balasearon unas casas los viagras balasearon unas casas acusan a Pedro Valencia alias el 15 de haber balaseado unas casas en el Limoncito cerca de Cualcomán de ese poblado la marina en la mañana sacó a una persona detenida y se la entregó a los viagras la persona está desaparecida no es la primera vez que ocurre el 7 y 8 en el 5 al 8 de mayo elementos de la marina anduvieron sacando gente de sus casas en la Peña Colorada en el Naranjo de Chila y en Buenavista hubo 8 personas desaparecidas en la Peña Colorada y Naranjo de Chila y 8 personas desaparecidas en Buenavista tenemos las fotos de la marina en ese operativo también tenemos la evidencia de que la marina participó en ese operativo en aquel tiempo las fotos las hemos publicado de que eran gente de los viagras vestidos de marinos con elementos de la marina de verdad eso ocurrió en mayo déjenme voy al archivo de mayo y les muestro las fotos como prueba de que decimos la verdad de que no andamos contando mentiras y no andamos inventando historias estamos diciendo algo muy grave el ejército mexicano apoyando a los viagras si entonces a quien le vamos a pedir ayuda exacto verónica crumen exacto verónica a quien le vamos a pedir ayuda entonces acusamos a los viagras de la desaparición de ocho personas en naranjo de chila y la peña colorada acusamos a los viagras de la desaparición de este señor que se llevaron ayer le acusamos a los viagras de la desaparición de ocho personas en buena vista mucha gente desaparecida mientras el gobierno dice que no son ellos estas son las fotos de mayo yo las publiqué también en su momento la misma marina es la misma camioneta creo es la misma camioneta en mayo cuando levantaron a la gente en naranjo de chila que por qué sabemos que eran viagras por qué sabemos que eran viagras déjenles digo por qué sabemos que eran viagras sabemos que eran viagras que eran viagras Me adelanté mucho con las fotos creo Estás más acá adelante Aquí están las fotos Sabemos que eran Viagras Porque conocemos a los Viagras Este es Viagra Esos dos son Viagras Vestidos de Marina Pero este Este si es de la Marina Si ven Ese si es un elemento de la Marina Esas son las pruebas que tenemos Este si es un elemento de la Marina Pero este que anda con él Es un Viagra Vestido de Marina Usaron estas camionetas Para llevarse a las personas Se puede observar en las fotos A los Marinos Y a los Viagras juntos Eso es todo mi gente Nada más quería Dejarles bien claro Lo que está pasando Nos estamos enfrentando Contra el gobierno Y contra los Viagras juntos Nos estamos enfrentando Contra el ejército Contra la Marina Y contra los Viagras juntos Y aún así no nos vamos a rajar Aún así creo Que podemos Seguirlos evidenciando Y alguien nos tiene que hacer caso Les tiene que dar vergüenza Lo que está pasando Hemos presentado muchísimas evidencias De lo que son los Viagras Como para que el gobierno No haga nada contra ellos Muchas gracias mi gente Y pues Era un video nocturno Y se hizo Video normal Pero bueno Muchas gracias Y descansen No les digo buenas noches Porque no lo son Esta noche Hay familias esperando Que sus familiares Regresen con vida Esta noche Hay familias Suplicando Que no les vayan a matar A sus familiares Esta noche Hay gente de los Viagras Carcajeándose Y burlándose de nosotros Porque el gobierno Porque el gobierno Los protege Esta noche Los Viagras Están pensando Cómo atacarme mañana Publicando pendejadas Contra mí Porque si no Los denuncio yo Ellos serían felices Si yo no existiera Los Viagras serían felices Nadie los iba a denunciar Nadie iba a hablar de ellos Pero esta noche Hay gente Esperando a sus familiares Que regresen con vida Esta noche Hay hijos Esperando que su papá Regrese a casa Esta noche Una niña no puede dormir Porque su papá No ha regresado Una madre no puede dormir Pensando dónde estará su hijo Esta noche Una familia completa En el limoncito De Cualcomán Está esperando que regrese El hombre que se llevó La marina Y se lo entregó A los Viagras Esta noche Nosotros Seguimos Con un nudo En la garganta Sin saber Sin saber Cómo chingado Le vamos a hacer Para que los Viagras Reciban su castigo No hay perdón Para los Viagras Me van a matar Nos van a matar Tal vez nos matan A todos Si Sin embargo No nos vamos a rendir Señores Debemos seguir denunciando Esta noche No son buenas noches Descansen No son buenas noches No son buenas noches Adiós